Música Yo seré tu amigo cuando seas grande Lo bueno es que todo esto acabó, no necesito alguien como tú Apaga la luz Yo no te tomo en serio, ya tú estás claro en eso Pasan los días y yo más me enamoro, por eso todo esto que siento Música